Vaya que sí, esto sí está salvaje, qué movimiento, chalequín, yo no sé. Está pelucao. Está pelucao. Cuando la veo bailar, con el cotoneo de sus caderas, solo levanto mis plumas como la de un pavo real. Ay, me eriza, ay, me eriza. Cómo ella mueve, cuckoo, es una fiera. Cómo ella mueve, cuckoo, me pone caliente. Cómo ella mueve, cuckoo, y entra en ambiente. Cómo ella mueve, cuckoo, ay, qué rico, qué rico. Cómo ella mueve, cuckoo. Qué rico que lo mueve. Vamos a bailar apretadito. Vamos hasta un rinconcito. Vamos a bailar apretadito. Vamos a movernos suavecito. Como una hula, hula. Como una hula, hula. Como una hula, hula. Como una hula, hula. Me pongo caliente y entro en ambiente. Ay, qué rico, qué rico. Cómo ella mueve, cuckoo. Esto es una fiera. Cómo ella mueve, cuckoo. Me pone caliente. Cómo ella mueve, cuckoo. Y entro en ambiente. Cómo ella mueve, cuckoo. Ay, qué rico, qué rico. Cómo ella mueve, cuckoo. Cómo una hula, hula. Cómo una hula, hula. Cómo una hula, hula. Cómo una hula, hula. Ritmo salvaje, con Yalequín, yo no sé ¡Ay! ¡Qué rico, qué rico, cómo ella mueve el toto! ¡Qué rico, qué rico, cómo ella mueve el toto! ¡P'alante y pa' atrás, palante y pa' atrás, cómo ella mueve el toto! ¡P'alante y pa' atrás, palante y pa' atrás, cómo ella mueve el toto! Es una fiera, como ella mueve el cucú Me pone caliente, cómo ella mueve el cucú Y entra en ambiente, cómo ella mueve el cucú ¡Ay! ¡Qué rico, qué rico, cómo ella mueve el cucú! ¡Qué rico, qué rico, cómo ella mueve el toto! ¡Qué rico, qué rico, cómo ella mueve el toto!